3 años gozando, 3 años gozando, 3 años gozando, 3 años todavía, la hemos pasado muy bien en este programa de aniversario, gracias Vicky Ana por acompañarnos, Vicky Ana pero hay algo importante, Vicky Ana hay, hay Vicky Ana, que tu vuelve con tu programa Los Prohibidos, no, ok, Vicky Ana, más mala que nunca, ay que mala, si papi, más mala que nunca, Vicky Ana, Vicky Ana Los Prohibidos 2 en las redes sociales, ay, por YouTube, por Instagram, bueno, tú supiste, o sea, va a haber mujeres desnudas, cosas interesantes, temas interesantes, muchos temas interesantes, Colirio para los ojos, colirio de qué, pero los ojos de, pero es lindo, y colirio para las mujeres también, los temas picantes, los temas picantes, los temas picantes, sí, con una sexóloga, porque, ¿cómo? Claro, como siempre, hay que orientar a la población, es la diferencia, nosotros traemos un infector, producción, como siempre mi productor, Tony Brito, y espérenos que ya viene por ahí, bueno, muy bien, viene Los Prohibidos con Vicky Ana, Vicky Ana, ahora vas a entrenar un nuevo tema musical, un nuevo tema, que se llama, ojalá que no puedas, ojalá que no puedas, con Cacho, de Cacho Castaña, y el arreglo de Davidcito Paredes, y decirle a mi gente de Santiago, que voy a estar el 21, el viernes 21, en tú, ¿cómo es? Tú, ¿tú qué, en tú, en Santiago? Y tú, y tú, y tú, y solo tú, oh my God, en tú, en tú, ahí en Santiago, en Pula, en Pula, mis amigos de Pula, ya lo saben, míralo ahí en pantalla, míralo ahí en pantalla, míralo ahí en pantalla, bueno, pues ya lo saben, muy pantalla, y solamente tú, ay mi madre, bueno, señores, Vicky Ana, la Mayrita, es temprano todavía, nos vemos el próximo, el próximo, el próximo. Música 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 Música